¿Qué es lo que han conseguido para regresar? Se organiza, platica, nos han costado sus historias, la verdad tristes, ya no pudieron disfrutar de su estancia en Cancún. Fernando Rivera. ¿Cuál es la situación que están padeciendo ahorita este grupo de peruanos que no han podido regresar a su estado con la conmoción del coronavirus? Bueno, para comenzar es algo muy duro, porque estamos quedando acá en este aeropuerto que está lejos de nuestra casa, o sea, a nadie le gusta estar lejos de su hogar. Para comenzar, nos hemos quedado alrededor de 400 aún. ¿Aún siguen 400? Y siguen llegando, es que ¿qué pasa? Sigue llegando gente, sigue llegando gente, y la gente que está llegando, o sea, es de todos los días. Ya partió, de hecho, un avión de Cancún a Perú, que se fue con 150 aproximadamente. Ya, y estamos a la espera de que parta uno más, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ahorita quedándonos acá en el aeropuerto y... ¿Aquí están durmiendo? Algunos sí, otros se van a sus alojamientos y están viniendo todos los días, ¿no? Pero hay un grupo más o menos de unos 40, 50 que estamos durmiendo todas las noches acá. ¿Cuál es la situación que están viviendo? ¿Cómo se van a organizarlo para comer, para...? Bueno, el día de hoy ya tuvimos una respuesta del consulado del Perú. Vinieron dos representantes, los cuales nos han brindado alimentación. Por el día de hoy, el día de mañana, para comenzar, vamos a ver en qué sigue lo de las negociaciones. Aparte de eso, bueno, ha habido gente de ayuda humanitaria, pero es gente independiente, ¿no? Se ha manifestado una empresa peruana que le damos muchas gracias al grupo... Este grupo es el grupo Añaños, exacto. Ellos han venido, nos están brindando alojamiento por el día de hoy, nos están brindando, de hecho, un gran número de camas. No alcanza para todos, pero es algo. Sobre todo para las personas que no pueden costear de repente. Todavía no sabemos, pero son alrededor de más de 100 camas que nos están brindando. De hecho, el día de hoy sí hemos sentido un poco ya de ayuda, y sí, el día de hoy también hemos tenido respuesta de la Secretaría de Turismo de Cancún. Ya la Secretaría de Turismo también nos ha llevado a un grupo aproximadamente de unas 40 personas. Se presentaron acá alrededor de las 11 y media de la noche porque nos vieron durmiendo y nos llevaron a un hotel también. ¿Y qué están esperando? ¿No hay vuelos? ¿O por qué cerró? Claro, el problema es de que, bueno, en este momento, todas las fronteras en el Perú se han cerrado, ¿no? A diferencia, ¿no?, de repente, de en otros países que están dejando volver a sus ciudadanos, en el Perú se han cerrado por completo. Por eso es que nos hemos quedado varados en este aeropuerto. Y en realidad, o sea, como les digo, es algo un poco... Se siente un poco de impotencia, ¿no?, no poder ingresar a uno a su mismo país. ¿Se sienten ya cansados? Definitivamente. Yo estoy acá desde el domingo. Desde el domingo. Desde el domingo. ¿Ya no puedo disfrutar sus vacaciones en Cancún? De hecho, no. Yo partía, mi vuelo partía el martes. Sino que el punto es que la mayoría de nosotros que venimos se viene con un paquete comprado meses antes. De hecho, cuando nosotros, en el caso de mi familia, ¿no?, hemos salido del Perú, habían dos casos. Fueron pasando los días y se han ido multiplicando, pero exponencialmente. Entonces, el problema es que el presidente, el día domingo en la noche, el día domingo 15, creo que fue en la noche, dio el mensaje de presidencial diciendo que se cerraban las fronteras del Perú y se entraba en un estado de emergencia. Ahora, incluso en Perú, hay estado de toque queda. O sea, uno no puede salir de 8 de la mañana hasta la... Perdón, puede salir de 8 de la mañana a... De 5 de la mañana a 8 de la noche, perdón. ¿Ya? Y en el lapso de la noche nadie puede transitar. Incluso han restringido ya el tránsito de vehículos particulares. Ya no se puede salir en vehículos particulares y solo pueden transitar personas de salud o de las Fuerzas Armadas o policía. ¿Y qué van a esperar? Ya casi a una semana. A una semana, gracias a Dios. Ya nos hemos organizado como grupo porque había bastante problema. La mayoría de gente que se ha quedado acá es de la aerolínea Copa, que, bueno, en un inicio no veíamos ningún tipo de ayuda, de Copa. Bueno, gracias a Dios ya ha habido conversaciones. No es algo seguro, pero hay conversaciones ya avanzadas de que podría ser de que un avión de Copa parta a Perú. Estamos a la espera de eso, en realidad. Ahora, lo otro es de que sí va a haber un grupo bastante grande de gente que se va a quedar y no sabemos hasta cuándo. Y la incertidumbre también que tenemos nosotros es de que no sabemos si México va a cerrar fronteras. Si México cierra fronteras, la situación se va a poner más delicada porque ya no se va a saber hasta cuándo van a cerrar y hay gente que está especulando y pensando que de repente va a demorar meses en llegar a su hogar, ¿no? Está viviendo en una incertidumbre ahorita en eso. Definitivamente. Es algo, de verdad, muy... Es algo muy feo, ¿no? Porque uno no sabe qué es lo que da ni al día siguiente y no se puede tampoco vivir de esa manera. Sí, pues ojalá que pronto haya una solución a este caso. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.